No, no, pero sigue adelante No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no 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 No, no, no No, no No, no Apareció una portilla de la carretera Bueno, ya le da todo En lo alto, está la ermita Y es la chagra Viste un ciervo por ahí Sí, un ciervo pequeño parece Bueno, ahora hay un pequeño puerto Pero nada, esto es unos minutos Llegamos a la ermita Un día espectacular hoy Pero bueno, bueno Muy bueno Bueno, ya hemos llegado La ermita La ermita de las altas Bueno, como guiara Pero para que salga la ermita Vale, como quieras ¿Cómo la quieras poner? Pues como la he puesto para Ah, para atrás, vale, vale Esto sigue grabando No he cortado ya la cámara Qué bueno Bueno Uy Se inclina demasiado esta moto Sí, la pata de cabra la tiene muy Una trail A ver Bueno La aventura Eso lleva una alcarapovic de esas Bueno, voy a cortar ya Acá, no